¿Cómo fue la primera mujer en comentar un mundial de fútbol para televisión? Es lindo, pero es abrumador, porque no sabes para dónde disparar, porque es diferente cuando vení con una preparación mundial, ¿no? Entonces, además llegó de gente que yo no tenía relación, no nos conocíamos. Entonces, bueno, lo primero que se me disparó, lo primero fue, ¿qué hago con esto? El exigente ese que trabaja muy fuerte en mí, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me preparo? Bueno, primero, ¿qué digo? ¿Contesto? Sí, bueno, dije que sí, lo pensé, dije, bueno, sí, vamos con esto, que era un desafío que me parecía que estaba bueno hacerlo, ¿no? Como algo que yo nunca había hecho tampoco, con lo cual está bueno. Después que dije que sí, bueno, viajé, hablé con la gente para conocerla, comenté un partido allá del Manchester con el Chelsea, porque ellos tienen los derechos de la Premier League, la cadena Telemundo, les gustó, ahí redoblaron la apuesta de que sí, y me mandaron la propuesta formal, bueno, dije, sí, vamos, a estudiar, que no conozco otra manera, a prepararme, digamos. Lo hago con Aldo Sibi, lo hago con gimnasio estudiante, no lo voy a hacer con Corea, Japón, por ejemplo. Y bueno, eso, a estudiar, básicamente eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!